¡Uh, carajo! ¿Vos de verdad pensaste que Regina Spector vivía en Bernal y estudiaba en la UBA? ¡Nah, te estabas jodiendo! ¡Mierda, mierda, mierda! Ese es el problema con los genios, John necesitan una audiencia. Esto lo dice la versión londinense 2012 de Sherlock Holmes. En su primer capítulo para la BBC, Yahoo publica una noticia destinada a perecer mañana mismo. Inquietud por presunto objeto en el sol. Juan Moretti postea en su muro de Facebook. Yo soy pura rebeldía, esta tibia burguesía no me basta. Por eso me dejo rastas, hago exceso, fumo pasta. Por eso estoy en la esquina tirado chupando un afta. La banda Julio y Agosto postea en mi muro un texto amplio demostrando su nojo por haberlo llamado Judío y Agosto. Pobres, creen que no me gusta lo que hacen. Piensan que soy menos indie porque soy crítico de las camisas de leñador y los jeans apretados. La película Jóvenes Brujas me enseñó que hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Alan Ojeda postea en mi muro. No me importa mucho quedar como un gil. Discrepo con lo de poesía, no con lo de slam. No lo digo desde un punto, digamos, porque si lo que ustedes hacen es poesía, la loca de mierda es la nueva Platt. Y los 90 siguen vigentes. Y no lo digo desde un punto de vista elitista, sencillamente que más allá de una sátira de la realidad snog, en la que también ustedes son snogs, no hacen mayor trabajo e innovación que llamar poesía un stand-up. Si no te gusta lo lamento, pero como todo lo que se hace público, esto también es criticable por cualquiera. Yo le contesto que su crítica está en defensa si no puede sostenerla con su propia obra. Ese es el gran vacío de la crítica, pero lo cierto es que quiero abrazarlo y explicarle que el enojo no lleva a nada, que repudiar es un ejercicio de pobres demente, que no hay nada, que todo está por construir. Que yo a su edad era igual, igual no lo hago. Él no quiere oírme, él no quiere tocarme, él no quiere nada. Él cree querer decir, él cree opinar, pero lo cierto es que él ni siquiera es. Solo hay un cuerpo de lenguaje digital pegándose en los huecos en blanco de un servidor plano, cuestionando a este otro cuerpo de lenguaje digital, después de eso un vacío emocional y nada más. Para poder escribir literatura estando conectado a la web, es necesario llegar a un estado simil-sen, al que llamo con cariño estado de difusión. Podría comenzar diciendo esto. El estado de difusión es posible pensarlo como un prana digital, al que solo se puede acceder bailando. Navegar es básicamente bailar. Hay dos grandes elecciones que uno puede tomar en internet, ser activo o ser pasivo. Y creo que se puede aún profundizar más, y decir que como el internet se construye de muchas individualidades, y es necesariamente un toma y daca. Uno puede elegir considerar un instrumento plano, con pantallas simultáneas estáticas, o más bien, un instrumento casi en tres dimensiones, un instrumento con cuerpo. Las acciones que uno toma dentro de la web, cómo uno se mueve, cómo se construye en relación a otros, crean un volumen. Que aunque no se pueda palpar con la punta de los dedos, uno podría jurar que está ahí. Decido borrar a una chica de Facebook porque me viene carreteando hace cuatro meses con verlos, pero el hecho en concreto no sucede. Conozco sus fotos, conozco su expresión y su cuerpo digital, pero no a ella. Y francamente estoy un poco cansado de esta situación. Antes de desaparecerla le escribo para decirle que la voy a eliminar porque no creo que exista. Ya que dudo que ella sea. Ella me contesta enfurecida, pero yo estoy, estoy acá, del otro lado. Bueno, le respondo, pero yo solo veo tu lenguaje que habitás, para mí no existe. Como siempre, antes de borrar a alguien, le dejo escrita en el muro la frase extraída de Matrix, basta yo silbe Dorothy, because Kansas is going bye bye. Esa frase me hace sentir un poco más ultraviolento, más tarantino. Luego le doy click a eliminar de mis amigos. Hugo Albriego postea en su foto, a mí me gusta como hacen las cabras cuando comen penca, blanquean los ojos como la gringa. Me pregunto a qué gringa hace referencia a su posteo, y en qué situación la gringa blanquea los ojos. Pero esas no son preguntas que no vaya a ser en Facebook. Miro hacia un costado y hacia otro no hay nadie. Es hora de aceptarlo. Mi mejor amigo es un pato pochoclero de plástico, que le dé de chico de algún primo con más dinero. Un poco de maíz pizzingalle, y en tres minutos el pato comienza a tener una crisis epiléptica, en la que descarga cientos de pochoclos por la boca. Este pato es disfuncional y yo lo quiero así. Me pregunto a quién me inculcó la idea de que era importante sostener un muro en la web. Mantenerlo, alimentarlo, ¿a quién le estaré haciendo la guerra fría? Gracias a él puedo seguir el rastro de todos los movimientos de mi exnovia. Mi novia me dejó por un integrante de Nachi y los Caracoles. Luego a él lo dejó por un integrante de la joven Warrior. Luego se aburrió y estuvo dos semanas con un músico en julio y agosto. Luego conocí en una fiesta a un ex integrante de Doris, que le presentó a unos músicos de Rosal. Según parece le hizo sexo oral a dos en el baño, pero resultó que uno era de otra banda llamada Los Campos Magnéticos. Finalmente decidió que no quería más relaciones con músicos existencialistas. Así que se consiguió un cuarentón bastante potable que le paga la casa del Delta. Hoy le cargué la batería a mi celular por si se le ocurre invitarme un fin de semana. Según el libro de los récords Guinness, la palabra más concisa del mundo es Mami Lapina Tapay y pertenece al idioma de los indios llámanas de Tierra del Fuego y describe una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean pero ninguno se anima a iniciar. Se trata ni más ni menos del sustantivo que describe ese momento cargado de tensión y complicidad que se descubre en silencio únicamente por medio de la mirada. Pero en el plano digital esa mirada es un sueño, un deseo inaccesible, un punto oculto de la net que se modifica según el observador. Pero el observador es un dato, una IP que muta sin estar jamás totalmente presente, un sueño conectivo 6.1. Se da play automáticamente al video de Luis Reyes Rivera que dice Was you there? Was you ever there? In a place you never been, but you knew you was there before and you knew you was never there I was. Hasta cuando termina la primera oración de su poema yo hasta estoy tirado en el suelo confuncionando. Sin control sobre mi cuerpo, sin control sobre mis estimidades, pero antes de perder el conocimiento llego a esta mínima reflexión. Es extraño como con el tiempo tiendo imitar el comportamiento de mis mejores amigos. ¡Bravo!